Uno más a la lista. Luego de que Guatemala dejó en claro su idea de copiar las medidas de Nayib Bukele con respecto a la lucha contra la delincuencia, ahora otro país de Centroamérica se une a este pedido. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Pues a Panamá, nación que también ha resaltado la labor del mandatario salvadoreño. Fue a través del ex viceministro de Seguridad de Panamá, Rogelio Donadío, que el país centroamericano puso en alerta su estabilidad. El actual gobierno y nosotros como panameños debemos mirarnos un poco en El Salvador, señaló. Tenemos que guiarnos con respecto a sus políticas de su administración, agregó. ¿Será este el inicio de un trabajo en conjunto en la región? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande No cabe ninguna duda de que la influencia brindada por el actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ha traspasado fronteras. Y es que su figura no solo es un modelo a seguir en su propio país, sino en todo Centroamérica. Ese fenómeno se puede explicar en las medidas adoptadas por el mandatario salvadoreño en su nación. Decisiones las cuales han sido, en su gran mayoría, aplaudidas por muchos, pero criticados por muy pocos. Precisamente, esos pocos detractores han sido tomados con poca seriedad por parte de los salvadoreños y centroamericanos. Pero, irónicamente, son los medios de comunicación los que se encargan de mostrar a este reducido grupo en sus plataformas. ¿Con qué intención hacen esto? Pues sucede que estos críticos del gobierno son precisamente gente afín a las políticas neoliberales y los principales promotores de la agenda derechista de la potencia del norte en Latinoamérica. Pero, volviendo al tema central, ¿por qué Nayib Bukele es tan admirado en Centroamérica? Como se mencionó antes, esto se debe a sus medidas, como por ejemplo, su batalla contra los grupos criminales en su país. Recordemos, pues, que El Salvador ha sido una de las naciones más azotadas por esta ola de delincuencia, con unos números más que alarmantes. Datos que han visto una considerable caída luego de las políticas del actual presidente. De hecho, el pasado 6 de abril del presente año, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, resaltó las consecuencias de sus medidas contra la delincuencia, o delitos contra la vida y seguimos, señaló el mandatario. Es por eso que en los otros países de Centroamérica distintos líderes políticos han mostrado su simpatía con estas medidas. Y es que, como es bien sabido, toda esta región ha venido sufriendo los estragos de la delincuencia. Uno de estos deseos por imitar a Nayib Bukele vienen desde Panamá. Y es que el ex-viceministro de Seguridad de ese país, Rogelio Donadío, ha sido claro refiriéndose a cómo se debe enfrentar a las bandas criminales en esa nación. El actual gobierno y nosotros, como panameños, debemos mirarnos un poco en El Salvador, señaló el exfuncionario, quien también agregó que tenemos que guiarnos con respecto a sus políticas de su administración. Asimismo, el ex-viceministro de Seguridad de Panamá también criticó a la seguridad de su propio país al señalar que no saben identificar a los verdaderos culpables de esta ola de actos criminales en el país centroamericano. No solo hay que ver a los delincuentes con tatuajes, señaló Rogelio Donadío, quien también agregó lo siguiente. No tenemos que sacar la vista de los que están con saco y corbata. Ellos son los que dirigen todo. Lo que sucede es que ahora los grupos criminales están contando con mayores recursos que nunca. Siguió expresándose el exfuncionario panameño. Ahora el principal problema es que estas organizaciones están mejor organizadas, aseveró. De hecho, desde el propio gobierno de Panamá se ha buscado dar fin a estas políticas que poco o nada han podido hacer con la delincuencia. De igual manera, se ha buscado también dejar de lado a la potencia del norte en todas sus decisiones. Esto se puede demostrar cuando el gobierno del país centroamericano buscó acercarse a China para establecer lazos comerciales, dejando muy mal parado a Washington, quien tiene que ver cómo su principal socio se va con su mayor rival. Dicho sea de paso, eso fue muy mal tomado por los medios de comunicación, principal aliado de la potencia del norte en estos asuntos que, a través de un análisis, entre comillas, explicó por qué este sería un mal negocio para Panamá. De hecho, el medio Bloomberg ha afirmado, sin ningún nivel de conocimiento previo, que esto ha generado, según sus propias palabras, un esceptismo entre los productores, argumento fácilmente refutable. Y es que tan solo en el 2021, China ha aumentado sus exportaciones en un 187%, algo que es visto como una gran oportunidad para el país centroamericano. Asimismo, en el 2020, las exportaciones de Panamá a China llegaron a los 41 millones de dólares en su valor FOF. Sin embargo, este pedido de utilizar las medidas de Bukele no es único en Panamá. Y es que, como se mencionó antes, otros países de Centroamérica también buscan usar las políticas del mandatario salvadoreño. Un caso claro es el de Guatemala. Y es que el vecino de El Salvador, a través del alcalde de Mixco, Ernest Bram, dejó en claro sus deseos por replicar las políticas de Nayib Bukele en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. Como recordamos, Neto Bram, en su cuenta de Facebook, escribió lo siguiente. El viernes hubo cuatro episodios lamentables en Mixco. ¿Cuánto desearía hacer Bukele para tenerlos así? Señaló el alcalde, quien acompañó este mensaje con imágenes de delincuentes presos en El Salvador. Autoridades, hagan algo, exigió Neto Bram en sus redes sociales. Mensaje que finalizó al confesar lo siguiente. Yo me he metido de cabeza con mi propia policía. Deben entrarle con mucho más valor a Mixco. Asimismo, Neto Bram aseguró que hace falta una fuerza con más autoridad y decisión. Esto, en clara referencia a Alejandro Jan Matei, presidente de Guatemala, que poco o nada pudo hacer con la delincuencia en el país centroamericano. Ya no es una novedad que Centroamérica pide a gritos tomar medidas serias con respecto a la seguridad ciudadana. Y es que, lógicamente, esto se explica luego de que Nayib Bukele endureciera sus políticas contra los grupos criminales. ¿En qué momento Centroamérica dará el golpe en la mesa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.